Quiero valorar el coraje de José Antonio Gómez y de los radicales de haberse sostenido hasta el final. A pesar de que discrepé de ellos respecto de lo que ellos acordaron como primarias, quiero valorar el coraje, el coraje de aguantar el matonaje, el coraje de aguantar la presión de los presidentes de partido que quisieron arrodillarlos. Quiero valorar entonces también la hidalguía y la novolencia con que José Antonio Gómez ha soportado las amenazas, los insultos, las groserías del presidente de mi partido. Y en nombre de muchos socialistas, ahí le disculpas a todos los radicales, a todos los adherentes del partido radical, a todos los parlamentarios, a todos los concejales radicales, a todos los alcaldes, a todos los funcionarios públicos radicales, y a José Antonio Gómez. A nombre de muchos socialistas le pedimos disculpas. Estamos avergonzados por el comportamiento del presidente del partido y esperamos que esto se corrija por la vida de una disculpa o por la vida de una verdadera, y finalmente la apertura del diálogo.